Uxmal Uxmal es una antigua ciudad maya ubicada a 80 kilómetros de la ciudad de Mérida y a 35 minutos de la estación Mashcanor Es considerada la más importante dentro de la zona PUC la cual es una ruta que concentra zonas arqueológicas que destacan por la calidad de su arquitectura Sus principales sitios de interés son la Casa del Adivino el Cuadrángulo de las Monjas, el Juego de Pelota el Palacio del Gobernador y el Palomar Por su valor arqueológico y cultural Uxmal es Patrimonio Cultural de la Humanidad Hola, ¿qué tal? Soy el arqueólogo Héctor Cawich de la zona arqueológica de Uxmal Nos encontramos en esta ciudad precolombina declarada Patrimonio de la Humanidad que se encuentra a 50 kilómetros de la estación de Mashcanor del Tren Maya Aquí vamos a ver la representación del estilo arquitectónico conocido como PUC y que se caracteriza por tener este mosaico en piedra y que vamos a encontrarlo a lo largo de todos los edificios que conforman esta antigua ciudad llamada en la época prehispánica el lugar de fuego La Casa del Adivino también conocida como la Casa del Enano es la construcción de mayor tamaño y altura de Uxmal Su nombre proviene de una antigua leyenda la cual cuenta que el edificio se construyó en una sola noche gracias a la intervención mágica de un enano El cuadrángulo de las monjas está conformado por cuatro edificios que comparten un patio central Se distingue por sus fachadas con detalles decorativos con motivos de Chuck, dios de la lluvia También se observan mascarones, figuras humanas y animales como serpientes, jaguares y búhos El Palacio del Gobernador se ubica sobre una plataforma elevada la cual le permite proyectar la importancia del gobernante que la habitó Uno de los edificios más representativos de este estilo arquitectónico es el que tengo a mis espaldas el Palacio del Gobernador en donde el gobernante ejerció el poder ahí vamos a encontrar un mosaico en piedra vamos a encontrar representaciones de grecas representaciones de animales también representaciones de personajes antropomorfos y somorfos que forman parte y que caracterizan esta región cultural De acuerdo con los arqueólogos, la Casa del Gobernador fue construida en el siglo X durante el reinado del señor Chuck en Uxmal Las fachadas poseen un refinado trabajo de labrado en piedra en el cual se observan mascarones y figuras de serpientes El juego de pelota En este espacio decorado con estuco se desarrolló este deporte ceremonial de la cultura maya Su práctica poseía aspectos políticos, astronómicos y religiosos La cancha consta de dos edificios paralelos en cuyos centros se encontraban los aros por los que debían pasar la pelota de hule El Palomar diseñada para albergar nidos de palomas este edificio refleja la conexión entre la arquitectura maya y la vida natural Gracias al tren maya estamos conectando las zonas arqueológicas del sureste de México Maravillate con Uxmal, la ciudad maya más importante del estilo pur Admira sus hermosas fachadas e imponentes edificios Súbete al tren y descubre la cultura maya